Si, mira, voy a enseñar No la tengo nivela todavía, pero... Loco, aún así nivela todavía no la tengo y... El Ash of War hace mucho daño para ahí Chulo Ay, bro Literal Si, bien duro Fuera Mi envado Vátale, 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 vátale Vátale, vátale Vátale ¿Por qué te va? A huyín Se va huyín Vátale, vátale Vátale, vátale, vátale Vátale Vátale, vátale Vátale, vátale